Bienvenidos a Chile, un territorio de extremos, vivo y diverso. Un país que cautiva y encanta, con la excepcionalidad de su geografía y la vitalidad de su gente. Chile se extiende por más de 8.000 kilómetros desde el norte hasta la Antártica. Su zona continental está flanqueada a un lado por la cordillera de los Andes, y al otro por la inmensidad del Océano Pacífico. Casi 18 millones de personas habitan este territorio, donde se mezcla la identidad de pueblos ancestrales con tradiciones extranjeras que se integran al país. Culturas rurales y urbanas. Norteñas y sureñas. Continentales e insulares. En toda su extensión, conviven distintos climas y condiciones geológicas que han originado una amplia diversidad de costumbres, talentos, productos y servicios únicos. Haciendo del país un lugar donde la singularidad se convierte en una oportunidad. Bienvenidos a esta tierra excepcional y diversa. Bienvenidos a la calidez y vitalidad de su gente. Bienvenidos a Chile.